hace unos días después de haber grabado un episodio del podcast me encontré en el terminal queriendo escuchar directamente el podcast queriendo lanzar algún tipo de aplicación algún tipo de herramienta que me permitiera escuchar cómo había quedado el podcast cómo había quedado la grabación cómo había quedado el montaje una vez terminado y esto pues directamente como te digo con alguna herramienta sin embargo me di cuenta que pues básicamente no tenía ninguna herramienta de las habituales pues para para simplemente escucharlo para ver qué cómo había quedado así que pues hice una investigación una pequeña investigación una pequeño escrutinio una pequeña búsqueda en internet estuve probando diferentes herramientas estuve buscando diferentes soluciones que me permitieran eso pues me permitieran escuchar directamente el podcast o simplemente alguna canción o música o lo que quisiera en el terminal y por qué pues porque al final me he dado cuenta que conforme pasa el tiempo cada vez paso básicamente más tiempo valga la valga la redundancia paso más tiempo en el terminal paso más tiempo utilizando herramientas de terminal paso más tiempo utilizando pues todo lo que todas las opciones que hay allí evidentemente lanzar una aplicación para ver o para escuchar un podcast o para escuchar un audio directamente del terminal tiene sus ventajas y sus inconvenientes la parte de inconvenientes lo tienes claro pues que pierdes todo el entorno gráfico pues tienes pierdes la posibilidad de ver pues los ecualizadores en fin lo que hagas habitualmente sin embargo tienes la ventaja de que aquello consume menos como un mechero aquello es vamos una cosa mínima y que tienes la comodidad de que si estás todo el día editando artículos estás escribiendo estás trabajando directamente en el terminal pues es muy cómodo lanzar otra instancia otra otro terminal y abrirte pues un reproductor un reproductor que te puede estar diciendo exactamente qué es lo que estás viendo no sólo es esto sino que como tienes todo el día los dedos pegados al teclado puedes gestionar ese reproductor directamente con los atajos de teclado y no te hablo solamente de vídeo no son perdona de audio me adelantado de verdad es que no puedo confiar en mí mismo enseguida me delato sino también de vídeo y es que puedes gestionar vlc directamente en el terminal básicamente este era el título del podcast pero como verás he investigado un poco más he estado trasteando con diferentes herramientas que me han dado una visión superior a la que sea solamente con vlc sino que también puedes gestionar pues más cosas aparte de utilizar vlc para reproducir vídeo y audio directamente desde el terminal no vas a ver directamente el vídeo en el terminal pero sí que vas a poder controlarlo desde allí soy lorenzo y esto es atarea.es este es el episodio número 250 y digo 250 con énfasis porque ya hemos llegado al cuarto de millón al cuarto de mil perdón es que de verdad no puedo no puedo dejarme a mí mismo un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy verso una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar ya sea en una raspberry en un vps o en cualquier servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro 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 que la vas a encontrar aquí bueno voy directo al turrón sin pasar por casi ya salíais sin cobrar los 20.000 de nuevo como decían allí en el monopoli y me lanzo con vlc en el terminal lo cierto es que abarco otras herramientas otras herramientas también muy interesantes que vas a poder ver no solamente se trata de reproducir música sino también que puede reproducir vídeo y no solamente esto sino que también puedes pues oír música directamente desde internet desde algún servicio de streaming como puede ser actualmente youtube music o como era antes google music antes de que lo cambiaran a youtube music y haga vaya con todo este follón que se llevan con el tema de los nombres que es una cosa que no tiene precisamente nombre valga la redundancia como te digo una de las grandes ventajas que tienen utilizar cualquiera de las herramientas que te voy a mencionar a continuación pues es el consumo de recursos que tiene un reducido consumo de recursos y por otro lado que no necesita gestionar el ratón para absolutamente nada el ratón lo puedes como te digo dejar en un lado vaya que al paso que vamos con esto del windows manager que te conté el pasado lunes y con lo que te estoy contando hoy pues es un animal que va a entrar en vías de extinción un animal a ver que que no me malinterpretes bueno dentro de vlc si quieres utilizar vlc directamente desde el terminal vas a encontrar que tienes dos herramientas nvlc y clvc cl no clvc son dos herramientas vaya dos herramientas básicas la primera de ellas la primera no la segunda que te he dicho cvlc es una herramienta que no tiene interfaz ni tiene nada de nada es lo más minimalista que te digo o sea minimalista 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 máximo brutal poco puedes hacer con ella vaya nada más que reproducir y poco más sin embargo nvlc dentro de lo minimalista que pues te da una serie de herramientas adicionales para controlar pues al más mínimo detalle lo que es la reproducción ya sea de audio o de vídeo así pues como verás en las notas del podcast que te he dejado pues hay una vaya toda una serie de atajos de teclado que te permiten gestionar perfectamente los atajos de teclado o sea te permite gestionar perfectamente la reproducción ya sea en audio o en vídeo como te digo el problema como que me he encontrado y es que me he confundido con estos atajos de teclado y los atajos de teclado de reproducción de vídeo si reproduces vídeo en fin se monta aquí un pequeño follón no entiendo muy bien en la ventana de control desde luego los que mandan son los atajos de teclado mientras que en la ventana de reproducción los atajos de teclado los atajos de teclado que realmente valen son los propios de vlc en fin es una interesante herramienta una herramienta que no puedes perder de vista más que nada porque básicamente detrás de esto está vlc y yo creo que vlc es pues como te diría o la la herramienta el reproductor el reproductor de vídeo por antonomasia así sin lugar a dudas y de audio bueno pues de audio ya como prácticamente cualquier cosa puede reproducir audio por menos pero si lo tienes por qué no por qué no aprovecharlo es más si instalas vlc para ver tus vídeos no necesitas instalar n vlc ni c vlc estas dos herramientas cuando instalas vlc ya vienen instaladas por defecto o sea ya se instalan por defecto con lo cual puedes utilizarlas directamente interesante no es una opción quiero decir si estás acostumbrado a utilizar vlc con su interfaz gráfico no te calientes la cabeza para qué vas a utilizar n vlc o c vlc utiliza vlc y ya está pero bueno si quieres probarlo pues ahí lo tienes no está mal el siguiente de los reproductores que probablemente fue el por el que empecé a la hora de empezar a escuchar los podcast a ver cómo habían quedado los podcast una vez terminados una vez empaquetados y todo es mplayer mplayer es un reproductor de vídeo y audio para linux que pues que tiene un gran potencial sobre todo porque se trata de un reproductor sólido como una piedra como dicen los propios desarrolladores de la herramienta y dicen que es sólido como una herramienta como una piedra porque es un reproductor capaz de reproducir archivos mpeg dañados o archivos avi incorrectos ojo eh o sea no es que digas tú que no puede con un determinado formato de archivo de mpeg o con un formato avi sino que es incluso capaz de reproducir incluso estando defectuoso yo como te digo es la herramienta que actualmente utilizo para escuchar cómo ha quedado el podcast bueno y también de vez en cuando para ponerme música porque me la pongo directamente en el terminal y voy viendo cómo funciona y básicamente tiene unos pocos atajos de teclado unos pocos aunque suficientes para gestionarlo que atajos de teclado pues bueno pues para pausar la reproducción para salir del reproductor evidentemente para aumentar el volumen esto es muy interesante tanto para aumentar como para reproducir pero no solamente es esto si estás acostumbrado como yo ahora escuchar los podcast a dos por bueno pues aquí tienes una herramienta muy interesante porque te permite reproducir los podcast a la velocidad que tú quieres utilizando los corchetes pues o aumentar o reducir la velocidad de reproducción o si utilizas la tecla de borrar pues directamente restableces la velocidad de reproducción por defecto con esto simplemente poniendo mplayer seguido de lo que quieres reproducir ya lo tienes resuelto no te tienes que calentar la cabeza no tienes que gestionar listas de reproducción no tienes que añadir esto a una base de datos es player mplayer el reproductor el reproductor la pista que quiere reproducir y a correr la siguiente de las opciones la siguiente de las opciones es socks socks o sound exchange o como lo definen los los desarrollos de la aplicación la navaja suiza de la manipulación de audio es un conjunto de herramientas que te permite no solamente reproducir sino grabar y no solamente esto sino también pues hacer modificaciones sobre el audio yo en los comentarios o las notas del podcast lo que añadido es que esto de la navaja suiza de la manipulación de audio pues me parece un poco digo pretencioso pero vamos es más bien un chiste que cualquier otra cosa al final pues esto de socks es una herramienta pues que te permite leer y escribir archivos de audio en los formatos pues más habituales en los que estás más acostumbrado a utilizar y no solamente esto sino que además te permite combinar diferentes entradas de audio aplicar efectos cuando los necesites sintetizar audio reproducir o incluso grabar puedes hacer todo este tipo de actividades directamente con socks simplemente es instalar socks y a correr así para reproducir un audio es tan sencillo como poner play y el nombre del archivo que quieres reproducir y para grabarlo exactamente lo mismo rec y el nombre del archivo que quieres grabar así de sencillo o sea por eso te digo que muchas veces nos complicamos en aplicaciones en herramientas demasiado pretenciosas o demasiado recargadas para simplemente lo que queremos hacer es reproducir o escuchar un podcast para ver exactamente cómo ha quedado o simplemente te quieres poner música de fondo o quieres ponerte una música relajante o un ruido como un ruido blanco para estar centrado en exactamente lo que quieres hacer para ponerte un ruido blanco que tiene una duración de cinco horas pues con lanzar play y el nombre del archivo que contiene ese ruido blanco lo tienes suficiente no tienes que estar lanzando una aplicación que gasta 600 megas porque está realizado en electrón para hacer esto es mucho más sencillo y luego también te quería hablar de otra herramienta de otra aplicación que he estado utilizando ya desde hace tiempo y que no solamente esto te hablé de ella en el episodio número 71 del podcast hace ya más de casi 200 episodios se llama se trata de tizonia tizonia es un reproductor online para el terminal es un reproductor que lo que te permite pues básicamente es hacer streaming de diferentes servicios diferentes servicios como pueden ser spotify como puede ser youtube music cuando antes se llamaba google music o youtube en fin todo este tipo de que te he dicho antes o también puede reproducir de soundcloud la gran ventaja de esto pues la gran ventaja de esto es que no tienes que guardar nada en tu equipo el inconveniente pues evidentemente el inconveniente ya te lo puedes imaginar que necesitas conexión internet pero si de vez en cuando quieres escuchar música completamente aleatoria pues es una herramienta que tienes que tener muy en cuenta yo últimamente la estoy utilizando o la estoy volviendo a utilizar mejor dicho por aquello de pues no sé por volver a sacarle un poco gusto a la aplicación por vaya recobrar esto de escuchar música de youtube directamente en concreto música de guitarra española la verdad es que me gusta mucho y sobre todo me relaja muchísimo me la pongo me centro en lo que estoy haciendo y no me estoy calentando la cabeza de otra cosa me pongo música española o sea música de guitarra española durante 6 7 8 horas y ya está y ya no tengo que calentarme la cabeza ahora el problema que tiene tizonia básicamente yo creo que es el problema de la mayoría de aplicaciones que se relacionan con youtube a través de la api es que la configuración no es nada trivial no es nada trivial tienes que darte de alta como desarrollador tienes que crear una una clave de api tienes que empezar a utilizarla y al final pues se hace un poco pesado se hace un poco complejo yo en alguna ocasión vaya en alguna ocasión he desistido pero en esta última ocasión pues nada me he lanzado y como estaba utilizando esto del windows manager y quería tenerlo funcionando en uno de los terminales pues me he lanzado a eso y lo tengo ahí y la verdad es que funciona la mar de bien la no sé es muy cómodo y no te tienes que preocupar de nada yo simplemente hago lo que te digo lanzo guitarra española y ala a pasar la tarde tranquilamente y con esto básicamente era lo que te quería contar de diferentes herramientas que tienes para escuchar podcast directamente podcast audios o lo que tú quieras vaya te he dicho podcast porque es la actividad que hago habitualmente cuando produzco el podcast escucharlo después pero también te quería comentar un par de cosas adicionales y es sobre cómo puedes subir y bajar el volumen desde el terminal sí claro evidentemente te estarán diciendo es necesario es necesario llegar a este extremo cuando directamente con el ratón me voy al panel superior y con simplemente mover la ruedecita del ratón subo y bajo el volumen pues sí sí que es necesario lo he visto necesario que quieres que te diga ya que tienes los dedos en el teclado que más te da pues lanzas ahí cuatro comandos y lo tendría resuelto vale así es efectivamente con dos comandos lo tendría resuelto pero yo me he complicado todavía más la vida me la he complicado hasta el límite de bajarme los archivos el código fuente de una herramienta que se llama pamixer bajármela directamente de github es una alternativa a mixer pero para gestionar pulse audio bueno pues me lo he bajado es una herramienta que está implementada en C++ y claro como te bajas el código fuente pues nada tienes que compilarlo lo compilas bueno primero tienes que instalar las librerías necesarias para realizar la compilación te dejo todo en las notas del podcast no te preocupes si estás ansioso por poder gestionar el volumen directamente desde el terminal pues no te preocupes que ahí tienes las notas del podcast para poder hacerlo bueno como te digo te bajas el código fuente instalar las librerías lo compilas y lo instalas y a partir de ahí con cuatro instrucciones puedes o incrementar el volumen un porcentaje o reducir el volumen un porcentaje saber el volumen al que tienes el reproductor o incluso pues también puedes establecer el volumen con un valor fijo o incluso silenciar el reproductor ni más ni menos eh una cosa sencillita nada lo que simplemente moviendo la rueda del ratón lo puedes hacer yo me he complicado suficientemente la vida como para bajármelo y compilarlo cuando además después de todo este follón evidentemente estaba investigando un poco más y me he dado cuenta que había otra herramienta que se llama PACMD P-A-C-M-D que te permite hacer esto directamente sin ningún tipo de complicación y sin ningún tipo de tener que bajar ni compilar nada no solamente esto sino que te permite definir cuál es la fuente de entrada y cuál es la fuente de sal o sea cuál es la fuente con qué vas a escuchar que son los syncs o con qué vas a grabar esto te permite también hacerlo y es básicamente lo que he estado o con lo que he estado jugando para poder grabar el episodio del podcast de hoy porque no te lo pierdas lo del episodio del podcast de hoy no tiene nombre lo he intentado grabar bueno, estoy teniendo últimamente problemas con Audacity ya no sé no termino de entender por qué pero bueno, estoy teniendo problemas con Audacity pero no solamente es esto sino que la semana pasada estuve grabando con Ardur que funcionaba perfectamente le decía mi fuente de entrada, mi fuente de salida estuve preparándolo todo perfectamente aquello funcionaba como la seda estaba completamente enamorado de Ardur y de repente hoy no hay manera ha sido prácticamente imposible decirle cuál era mi micrófono con el que iba a grabar no solamente cuál era mi micrófono sino también decirle cómo quería escucharlo ha sido imposible así que al final lo he grabado todo con la grabadora de audio imagínate cada vez estoy más convencido que el terminal es la solución bueno, fuera de bromas seguramente te habré hecho algún tipo de configuración extraña o cualquier cosa y para haberlo dejado aquí así que, pero bueno, nada tampoco pasa nada en fin, esto era lo que te quería contar un poco en el episodio del podcast de hoy no quería hablarte sobre mis aventuras con Audacity y Ardur sino más bien te quería contar todas estas herramientas todas estas posibilidades todas estas utilidades que tienes en el terminal para oír música o para hacer lo que tú quieras como has visto, posibilidades tienes todas las que quieras ahora, simplemente es cuestión de que tú te quieras meter en más o menos líos nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast como te digo, siempre recuerda que esto de dar a conocer este episodio bueno, este episodio en concreto no dar a conocer este podcast es una manera la manera interesante de atraer a otras personas de que otras personas se sientan atraídas por Linux de que les guste lo que hay detrás de Linux y de que vean que hay un mundo de posibilidades más allá de su sistema operativo más o menos arcaico o más o menos cerrado te he dejado un enlace en las notas del podcast para que, pues eso para que me ayudes en esa valoración por otro lado, recordarte como te digo siempre que este es un podcast de la red de sospechosos habituales donde puedes oír fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con alguna de las recomendaciones ya sea VLC o incluso subiendo y bajando el volumen desde el terminal mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!